Muy bienvenidas a su programa Despierta de Luz. Yo soy Estela Blancas y desde ya les doy la más cordial bienvenida para que nos puedan acompañar hasta las 10 y 40 de la mañana cargados de mucha información, información de prevención para luchar contra el delito de trata de persona. Nos acompaña en controles Michael Reyes y justo aquí ya está Dick Carter. Muy buenos días, ¿y cómo estás? ¿Cómo estás Estela? Muy buenos días y muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de los 97.7 de Radio Canto Grande, también a aquellos que han entrado a Facebook y nos han buscado como Canto Grande FM. Recuerden que la señal sale en vivo y salimos en vivo también por las ondas radiales para La Victoria, para Devitarte, para Coma, para toda esta gente de los mercados, de todos estos distritos de San Juan de Lurigancho. Me he encontrado con gente en mototaxis que están escuchando este programa. Así que un saludo y un abrazo muy fuerte a los amigos mototaxistas. Recuerden siempre que ellos también tienen que colaborar con la seguridad de todos los vecinos de San Juan de Lurigancho y de todos los distritos a los que llegamos. Así es. Recuerden que los teléfonos de cabina son el 388-3800 que desde esos instantes están totalmente habilitados para poder recibir sus llamadas telefónicas. También recuerden que pueden ubicarnos a través de las redes sociales. Ingresen a nuestro fanpage, Despierta Denuncia. Ahí colgamos todas las transmisiones en vivo y toda la información referente al delito de trata de personas. Hoy día nos acompañan los alumnos y representantes del Colegio Fermín Tango. Y si lo que escuchábamos era precisamente esta canción que ha servido para el Cuidado Challenge. Junto con nosotros está Angelí Olortegui del sexto grado. Hola Angelí, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y también nos acompaña Marco Rivas Pajuelo del cuarto de secundaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Junto a ellos ha venido la profesora Paola Rodríguez y es coordinadora del Colegio Fermín Tango. Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Radio Cantográfico. Chicos, antes que nada quería felicitarlos por toda la iniciativa que han tenido con el Cuidado Challenge. Hemos visto cómo han participado ustedes y sobre todo la convocatoria que han tenido con sus compañeros. Cuéntenos cómo se les ocurrió la idea. De hecho, esto ha estado circulando por redes sociales. Pero sobre todo, cómo se pusieron pilas para convocar a sus compañeros. Bueno, más que nada, la idea del Cuidado Challenge vino como una iniciativa para prevenir a todos nuestros compañeros, a los chicos del mismo distrito, a que tomen conciencia de que las redes sociales no es un juego. Es un medio para comunicarse con seres queridos, con familiares, más no para exhibirse, más no para hacer alarde de la popularidad. Simplemente la idea viene de nuestro coordinador, de nuestros docentes, nuestros profesores, que nos dijeron, oigan chicos, ¿saben qué? Vamos a tomar conciencia. Vamos a hacer un video para que todos sus compañeros sepan que tienen que tener cuidado con las redes sociales. Ustedes saben que hoy en día se piden mucho lo que son fotos al descubierto, videos, lo cual está muy mal. Uno tiene que saber respetarse como es, como persona, como ser humano que pasa día a día en la localidad. Tiene que saber respetarse. Y ese es el punto que quiere tratar nuestro video. Importantísimo que siendo tan jóvenes tengan conciencia precisamente del cuidado que deben tener en redes sociales. Vamos a conversar un poquito con la profesora Faola. Bueno, este video, el video cuidado Challenger, casi casi se ha convertido en un video viral, ¿no? De que todo el mundo comenta, de que todo el mundo está en realidad ansioso de poder compartir y que se replique en las instituciones educativas de diferentes distritos, ¿no? Se esperó tal impacto, ¿cómo es que ustedes perciben la acogida de este video? Y si es que sienten que el mensaje llegó claro a los adolescentes, que es luchar contra el abuso sexual. Bueno, a ver, en realidad nosotros como institución educativa tenemos una gran misión, que es formar a nuestros estudiantes, no solamente su formación académica, sino también el aspecto emocional y mayor aún la conciencia. Sabemos que la prevención parte del ser humano y el punto de inicio son ellos. Así que esta idea majestuosa en realidad fue iniciativa de uno de los personal directivo de la institución, el ingeniero Wenning, Charles Mayer, igual que su hijo también, el gerente administrativo, Charlie Mayer. Y de verdad, cuando se creó esta idea, motivado junto a todo el personal, docentes, en realidad no pensamos que iba a tener una acogida tan maravillosa con toda la comunidad. Y de verdad, nosotros como institución nos sentimos muy orgullosos de poder transmitir este mensaje, de ser parte de la solución de este problema que hoy en día queja a nuestro país y mayor aún a nuestra comunidad de San Juan del Rigancho. Tenemos en cuenta que San Juan del Rigancho es uno de los distritos, el segundo distrito que tiene mayor amenaza de trata de personas, donde hay abuso infantil, más de 2.000 denuncias al año hasta el momento. Y de verdad, ¿cómo no ponernos la camiseta? ¿Cómo no tomar iniciativa, poner manos a la obra? ¿Y qué mejor a través de nuestros estudiantes? Ya sabemos que hoy el rol de docente queda en segundo plano y que nuestros hijos, nuestros estudiantes, tienen que tomar este rol protagónico para dar solución a este problema que tanto nos ha quedado. Nosotros hemos estado siempre entrevistando alumnos, profesores, directores de colegios. Y algunas veces también los mismos alumnos o los mismos directores de colegios reclaman que hay cierto descuido en los padres. A veces se les envía a los chicos al colegio y a veces, sobre todo en el sector primario, en el nivel primario, a veces no los van a recoger, a veces los chicos se quedan sin cuidado de los padres. Entonces, a veces la responsabilidad del colegio llega hasta cierto punto y luego ya una vez que acaban las clases, precisamente los chicos quedan descuidados. En el caso de ustedes, que es un colegio privado, ¿hay algún cambio? Me imagino que quizás tienen alguna forma de organizarse y establecerse con los padres para que los chicos no queden descuidados una vez que toca el timbre de salida. Claro que sí, miren, nosotros como institución, el Fermín Tanguis, tiene un trabajo bastante coordinado junto con el Departamento Psicopedagógico, a cargo de nuestra psicóloga María Curioso, que siempre estamos promoviendo encuentros y talleres de padres de acuerdo a nuestras problemáticas. Ya sabemos que de acuerdo a la edad de nuestros chicos, tienen una diferencia en algunos problemas que les aquejan. Y como institución promovemos mucho estos encuentros, talleres formativos, de gran ayuda a nuestros padres para tomar acciones correctas frente a la formación de nuestros hijos. La institución es un colegio que usa la tecnología como herramienta y hoy en día somos una institución que trabaja con una plataforma educativa todos los días. Conocemos mucho en cuanto a esta amenaza a través del día a día, porque mediante nuestro trabajo hemos podido detectar algunas cosas que ustedes, que es común en un adolescente, ¿no?, en estas comunicaciones que tanto aquejan y en esa amenaza de ellos, ¿no? En la institución estamos tomando siempre, pensamos en una trilogía perfecta. Creemos que para formar estudiantes que lideren nuestro querido Perú, necesitamos chicos que trabajen bajo un triángulo perfecto que se forma gracias a los padres, familia, maestros y estudiantes. Bajo ese paradigma nosotros estamos trabajando día a día. Por ejemplo, este sábado tenemos nosotros, este sábado 27, un encuentro maravilloso con padres de familia y quiero aprovechar la oportunidad para hacer la invitación a todos nuestros padres desde el nivel inicial, primaria y secundaria que asistan, porque como institución es importante trabajar junto con ellos, ¿no? Paralelamente, en la mañana también, quiero también transmitir a las personas de nuestra comunidad, tenemos una visita guiada, un examen de misión, donde toda la comunidad de San Juan de Lurigancho, de Canto Grande, de Canto Rey, de nuestra comunidad, pueden acercarse a nuestra visita guiada, un Open Kinder, donde van a conocer de cerca nuestras actividades. Así es, cierta denuncia, tenemos en cabina a Paola Rodríguez, coordinadora del Colegio Fermín Darmu y también los pequeños Marcos Rivas Pacuero y Angelín Milagro, con quienes estamos compartiendo también información de cómo manejan ellos el tema de la seguridad desde su casa y también desde las aulas, ¿no? Bueno, conversando un poquito con Paola, en la entrevista conversamos, recuerdo que me comentabas que si bien el colegio maneja criterios de seguridad a nivel de las redes sociales, a nivel de las aulas de cómputo, sin embargo, los pequeños se las ingenian, ¿no? Son muy hábiles y son capaces, pues, de burlar los sistemas de seguridad. Ante esto, ¿qué han previsto? ¿Cómo han, ustedes, focalizado la forma de mejorar su sistema de seguridad? Mira, a través de nuestras aulas, tenemos una capacitación permanente con la plana docente, quienes estamos de cerca con nuestros alumnos. En el colegio, el rol del maestro es un rol no pasivo, es un rol activo. Siempre estamos atentos con todos los sentidos, observando, mirando, detectando alguna dificultad y, sobre todo, guiando. Tenemos una obra de tutoría dentro de nuestras fortalezas, de nuestra institución. El tema de tutoría es trascendental, o sea, es tomar un rol como segundo padre. La institución educativa, Fermín Tanwis, el maestro no es solamente un ente que va a transmitir conocimientos y simplemente va a guiar, sino que asumimos el rol de segundo padres, de estar permanente, comunicación, orientar, corregir, guiar, pero siempre con amor, ¿no? Siempre nuestro principio es la disciplina, que ellos, nuestros chicos saben, nuestros estudiantes saben. El saludos de por medio, siempre la disciplina, las normas, siempre saber hasta qué punto. Sabemos que las normas forman parte del respeto de su formación y siempre orientando, ¿no? No hay obra de tutoría que no le orientemos y le digamos, pues, que la amenaza está siempre alrededor de ellos, y siempre hay que estar alerta, ¿no? Así es. Fermín Tanwis y con Marco Rivas Pajuelo, él es del cuarto grado de secundaria o cuarto de secundaria del mismo colegio. Chicos, quería saber ustedes cómo, con ustedes y con sus compañeros, cómo va el tema de la autoestima. Muchas veces cuando, cuando precisamente hablábamos de bullying, hablábamos de maltrato que existe entre ustedes mismos, pero a veces también el maltrato viene de casa, a veces también el maltrato viene de los padres, a veces hay frases que no nos gustan, justamente a la edad de ustedes, ¿no? No debes hacer esto, o no eres capaz de hacer esto, o ¿por qué no apruebas el colegio, no? Entonces, a veces uno se siente incomprendido y la autoestima baja, uno siente que no es capaz. ¿Cómo ustedes creen que se está manejando esto en su entorno, con ustedes mismos, en los chicos que tienen su edad? Bueno, el tema de la autoestima es un tema un tanto complejo, porque se maneja por muchos aspectos. El alumno puede, en este caso el joven, el adolescente, el niño, maneja una autoestima en base a cómo lo felicitan por sus logros. Sus logros son su orgullo, es su éxito personal. Ellos no tienen la edad como para alcanzar un cargo suficientemente alto, ni para sentirse completamente menospreciados. Y los padres, los alumnos, los padres, los profesores, son aquellos que se encargan de hacernos sentir bien, de decirnos, está bien lo que tú haces, sigue para adelante, tú puedes, eres el mejor. Esas frases son las que nos motivan. En cambio, cuando uno se equivoca y nos dicen, nos regañan. Simplemente el hecho de regañarnos nos hace sentir mal, nos hace sentir incomprendidos, porque por mucho que hayamos dado lo mejor y hayamos perdido, tienen que comprender eso, que hemos dado lo mejor de nosotros y que eso es lo que importa. Ahora, conversando un poquito más con Angelina Milagros, bueno, tú que has participado de este videochallenge, ¿cuál es el mensaje que rescatas de toda la canción? ¿Qué es lo que más se te ha pegado, que se te ha quedado grabado en la mente? Que deberíamos cuidarnos de toda violencia, que no importa dónde estemos, tenemos que cuidarnos, porque puede ser que nos puedan tocar o pueden que nos tomen fotos, diferentes formas. Así es, ¿no? Esos cuidados siempre tenemos presentes, también el poder reimplicar lo que ustedes están trabajando, desde sus aulas, el poder también invitar a que más instituciones se sumen a esta campaña, ¿no? Bueno, importantísimo también lo que dijo nuestro oyente de fijarnos a qué colegio vamos a matricular a nuestros hijos, no sea este particular o sea estatal, hay que ver los valores que manejan, hay que ver cuán organizados se encuentran, hay que ver cuán comprometidos se encuentran precisamente con la educación, en todos los niveles, ¿no? Desde inicial hasta llegar a secundaria. Fican en controles que el tiempo está llegando a su fin de esta edición de Despierta Denuncia, pero no nos podemos ir sin antes pedirles a Angelí y a Marcos que nos canten un pedacito, una partecita de la canción precisamente con la cual han participado. Aquí en controles precisamente les van a poner la canción, ¿no? con la que han participado en el Cuidado Challenge para que ellos se inspiren y puedan empezar a cantarnos y entonarla. Si alguien se te está acercando mucho y dice ven a jugar, mírame a los ojos, muéstrame tu enojo y pronto se alejarán. Si te hacen cosas que no entiendes y no son para tu edad, Llamas a tu familia, buscan policía, nadie te puede tocar. Cuidado, mira bien a todos lados. A veces la gente se porta mal, muy mal. Cuidado, que tu cuerpo es sagrado. A veces los adultos hacen mal, muy mal. Cuidado, siempre es mejor, es mejor decir que no. Tenemos que acabar precisamente con esta edición. Muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias a Angelín, muchísimas gracias a Marco, muchísimas gracias a la Miss Paola. Decirles que a través de las redes les están mandando muchos, muchos saludos, muchas felicitaciones, exalumnos, incluso se están plegando a los saludos. A la Miss Paulita, veo por ahí que les están mandando saludos. Muy popular o muy conocida como la Miss Paulita. Por nosotros ha sido todo por hoy, precisamente nos vamos a volver a reencontrar el día viernes. Así es, hasta el día viernes, que tengan un bonito fin de semana, todavía no. Hasta el día viernes. Hasta el día viernes. Quiero aprovechar, agradecer la invitación. Y de verdad, en nombre de la institución de nuestra directora, Edith Carlos Bonifacio, en nombre de toda la plana docente, administrativa, todos los maestros, nuestros alumnos, agradecer esta oportunidad, la iniciativa del Ministerio del Interior, de tener este espacio, las radias, como este programa despierta y denuncia, de darnos la oportunidad a nosotros de transmitir este mensaje. Nosotros queremos ser un referente como institución y no solamente hacer alarde de lo que logramos nosotros, sino que nuestra misión más grande es transformar nuestra educación de nuestro querido Perú.